Música Cano niños como un solo corazón Como la arena y el mar somos tú y yo Tantas noches de ternura y amor Y no quiero olvidar las dos mi amor Entiéndeme, entiéndeme mi amor Tengo que recuperarme, este golpe levantarme Has herido el corazón, que te amaba con tanto amor Entiéndeme, entiéndeme mi amor Yo no quiero que me toques, dame tiempo no presiones Te voy a ceder mi amor, cuando pase este dolor Entiéndeme Chairas ¡Wipiwi! Música Entiéndeme, entiéndeme mi amor Tengo que recuperarme, este golpe levantarme Has herido el corazón, que te amaba con tanto amor Entiéndeme Tengo que recuperarme, este golpe levantarme Tengo que recuperarme, este golpe levantarme Música Tengo que recuperarme, este golpe levantarme